Bienvenidos al Máster de Marketing Político. Soy Gabriel Colón, su director. Los nuevos cambios en la política demandan nuevos profesionales. Os propongo hacer un recorrido por los elementos y aspectos más importantes de la política para convertiros en esos nuevos profesionales de la comunicación política. El valor añadido de este Máster son dos. El primero es que es más práctico que teórico. Y el segundo es la alta inserción laboral de los que acaban este Máster en dos años. Os propongo hacer juntos esta aventura de empezar como alumnos y acabar como profesionales.